Únete al show más canallita de la radio. Selfie, con Antonio Expósito. Y continuamos en 99.9 Valencia Radio. Ya vamos a recordar dónde estamos, porque siempre estamos en los mismos sitios. Tampoco es que nos movamos mucho. Por ejemplo, estamos siempre, habitualmente, o casi siempre, en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. Donde también estamos mucho, solo con 140 caracteres, porque no te lo permite más. Ahora sí que se puede poner la foto y no te cuenta como caracteres. ¡Uh! En Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Y donde también puedes entrar y puedes rememorar cualquiera de los podcasts de los 120 que hacemos hoy, es en nuestra web oficial. SelfieRadioShow.es Por cierto, hay un rincón en la ciudad de Valencia en el que te vas a sentir como una estrella, como si estuvieras cenando en un auténtico camerino de cine, de teatro, a la espera de salir a escena. A darlo todo, elcamerinoruzafa.com. Elcamerinoruzafa.com es su web. Calle Cura Femenía 16, pegado a la calle Cádiz, en el barrio de Ruzafa de Valencia. Es su localización física, donde puedes ir a disfrutar de todo ello. Por cierto, afrontamos ya la recta final del programa de hoy junto a un señor que alberga en su armario unos botecitos de mermelada, que los tiene casi enteros, porque si no, no tendría ese torso atlético que se gasta. Pan de molde integral y normal, que alterna dependiendo del tránsito intestinal que le haya surgido esa semana. Un bote de colacao también tiene, de marca blanca, por supuesto, pero con el envase amarillo y rojo y un negro dibujado, para que no haya equivocación. Y azúcar morena en sobrecitos, para sentir que cada mañana desayuna en su cafetería favorita. Es tierno, como un soba o pasiego, si fuera leche sería semidesnatada, y se come las galletas amarillas como si fuera su última voluntad. Es, en definitiva, el, bueno, yo hasta que no me tomo un café, no soy persona, pero de los 140 caracteres, trae trufles. ¿Qué pasa, Rufla? ¿Cómo te encanta? ¿Cómo te presento? Me encanta, me encanta. Siempre, cada vez lo haces mejor, tío. Tienes ese botecito amarillo con el... Sí, has dicho el torso atlético, pero el atlético que estaba Juanma López, Panti, el atlético duro. Es cierto. Torso atlético, pero duro. Era un poquito de torso. De pegar, los que pegaban. Me dice, me gusta, no me termina de gustar mucho la frase, cada vez lo haces mejor, porque no entiendo si es que ya estaba muy bien y que cada vez superamos. Exacto, sí, sí, estabas muy bien. O que estaba muy mal. No, 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 estaba muy bien, cada vez mejor. A lo mejor esto es como un ciclo y luego vuelves para abajo. Ya, ya, ya. La vida es así. ¿Como el capitalismo? Exacto, como el puñito en alto. Son todos ciclitos, todos ciclitos, todos ciclitos. Oye, muy importante antes de empezar, un tema como este, no vayamos tampoco a meternos en el tema tampoco sin saber. ¿Tú desayunas? Yo desayuno muy fuerte. ¿Muy fuerte? Sí, sí, depende. ¿Todos los días? Sí, todos los días. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo voy desesperado. Sí, de lunes a domingo. Como te gusta vivir cantando un poquito, ¿no? Sí, lo que pasa es que los domingos a lo mejor me levanto con la boca como una hormigonera, que me canta bien la poza. Por lo que sea, ¿no? Sí, por lo que sea, por haber bebido, por haber tomado bastante. Ah, por haber tomado. Sí, como dicen los amigos sudamericanos. He tomado. Y hay veces que me pongo como un peruano, eso es verdad. Y luego el domingo me despierto, pues a las 12 o por ahí, y desayuno algo. A lo mejor te pones como un peruano y a lo mejor encuentras a un calé y le cortas la oreja. ¿Podría ser? De un bocadito. De un bocadito, sí. Oye, y habría que definir también un poquito, ya que vamos a hablar de desayunos, qué tipo de desayunador eres. Exacto. Muy importante ese tema. Pronador, supinador, desayunador. Efectivamente. Marinador. Hay de todo. Marinador, ciudad de vacaciones. Sí. Porque, por ejemplo, estaría el de cada día con mi pareja, estaría a lo mejor el de cada día solo frente a la tele, estaría el de desayuno de pie. Y un informe semanal, o sea, no, informe semanal no, pero yo me acuerdo cuando, a ver si me entendéis, ¿vale? Todo esto cogido desde un contexto. Ah, vale. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí. ¿Hay contexto, señor juez? Quiero que os metáis un poquito en el contexto de lo que voy a decir. Cuando ETA pegaba fuerte, que era también en el 2000, a principios de 2000, hubo un tiempo que pegó fuerte. Pegó fuerte, sí. Ahí sí que lo veía los informativos y yo me tomaba mi café con leche diciendo, me cago en Dios, otra vez en tal. Pero ahora, por ejemplo, hará las noticias que te van a decir. Van más suaves. Estafa otro, o no sé quién, o hay esto en tal sitio. Dice, hay un desahucio. Sí, pero no han reventado. Claro, no, es un desahucio bien llevado, o sea. ETA cuando pegaba fuerte, perfectamente podía sacar una línea de merchandising, cuidado. Pero hubiera sido complicado venderlo. ¿Cómo colocas tú también, yo que sé, una carpeta de Valentín Lasarte? Es complicado, complicado. Yo que sé. La noticia de Cherokee. Claro, por ejemplo, los mejores momentos de yo su ternera. Eso es complicado, eso es complicado, eso es complicado. Pero entonces, ahí, por ejemplo, sí que me tomaba… El mechero de Juana Chaos. Ya, bueno. ¿Cómo afilarías en esa ricota verna? Hay un poquito de gentuza en ese argot de gente, ¿eh? Claro, a lo mejor financias la bala que te ha de matar, ¿eh? Pero yo qué sé. Pero te matará muy… Muy averchale, muy averchale. O el panfleto con el que te hace informar también. Sí, el pasquín, el pasquín. No se usa más el pasquín. Sí, somos gente de estos que te paran en la puerta de la facultad estas de rojeras. Oye, perdona, hemos hecho esta publicación… Tú sabes que te vas… Muy comunista eres, pero me vas a cobrar… Me vas a cobrar un pavete. La voluntad, ya bueno. La voluntad, ya bueno. Como el gorrilla. El gorrilla tú le das la voluntad y la voluntad a lo mejor te la tira a la cara. Yo tengo que decir que siempre que en la puerta de la ZNAC suele haber gente repartiendo periódicos de tendencias… Y que te suele decir hola compañero, hola camarada, cosas así. Porque a ti te ven cara así de camarada. De camarada, de no haberme luchado a lo mejor en tres días. A lo mejor, pero con mucha camaradería. Y a lo mejor les digo siempre, no, tengo prisa. Tengo prisa, ¿verdad? Tengo mucha prisa. Tú dices, soy comunista hasta un punto, ¿vale? Hasta un puntito. Hasta el punto de que tú me sabes… Porque además seguro que está peta de faltas de ortografía. Dice, ¿Lenín era guapo? Sí, tu periódico no me había dicho mucho. ¿Tu periódico es bastante asqueroso? Pues también, pues también. Te venía a decir que de normal suelo desayunar con mi pareja. Desayunamos rápido. Ah, muy bien. La hago yo, hago unas tostadicas, un aceite… Ahora entraremos con el que… Claro. Pero quiero saber, cada día entonces tú desayunarías con tu pareja frente a la tele… O en la cama. Ah, en la cama también. Sí. ¿Es otro tipo de desayunador? Está bien, a lo mejor también… No cabe duda. No, no, no. Es otro tipo de desayunador, pero yo pienso que es la misma vertiente que el desayunar en la mesa. Hombre, es la misma. La cama y la mesa. Sí, a ver, no deja de ser en una superficie. Tú pones el plato en la cama, te echas tus crispies, tus historias… ¿Pero con altillo de ese de madera? No, no, no. Tampoco hay que montar un picnic. O sea, te traes un plato con dos tostadas o con una magdalena o con un café y comes. Y comes. Luego llenas todas migajas, pero bueno, es el problema de… ¿De quién? ¿Quién es el programa? ¿De Rufles? No, de Rufles. Es de Rufles el programa. Pero sí, es un poco incómodo. ¿Quién limpias la cama? ¿La limpias tú? Claro. Vale, vale, vale. En el cama de Rufles se limpia. No tenemos contratado, a lo mejor, a nadie procedente de Bolivia… No, no, no. Vale, vale, no. Pregunto. Pregunto, pero a lo mejor… No, no, no. ¿Has tirado por ahí? No, no, no. De hecho, no suelo… Nunca he tenido ninguna asistenta y nada. Nunca. Yo te estoy dando un poquito de una cura de humildad ahora mismo. ¿Tú en tu casa habéis tenido asistenta? No, nunca, nunca. Vosotros habéis sido como Echenique. Habéis tratado bastante mal a las asistentas que habéis tenido. Nunca. En tu casa se ha tratado mal a la gente. No, no, nunca hemos tenido en casa. Nunca, nunca, nunca. Ni tampoco hemos tenido que escribir con la boca. No, tampoco. Ni por lo que sea, tampoco hemos tenido que sorber el zumo con pajita. Bueno, escúchame. Vamos a comprobar que hay desayunos más tochos y desayunos más light. Desayunos un poco mierde. Vale, pero el desayuno es la comida más importante del día por ir quitándonos todo. No, reniego. Yo también reniego. Reniego. ¿Que queda muy bien decirlo? Sí. ¿Que habrá muchas tacitas de Mr. Wondersburg que te digan esas cosas? También. Que son muy bonitas también. Que son muy caras también. Que los días que son días de mierda dan ganas de estampar esa tacita. Exacto, exacto. No, hoy va a ser un gran día, va a ser un gran día para ti, hija de puta, que no te ha cascado 500 euros haciendo hoy. Efectivamente. Por ejemplo. Pero, ¿sabes qué te digo? Que el desayuno es una comida del día. Yo entiendo una comida del día como la merienda. La merienda es una mierda. Mi padre me rendaba. Incluso, cuidado. ¿El desayuno estaríamos considerándolo como comida? Si nos metemos dentro de que los nutricionistas y toda esa gente que sabe tanto dice, hay que hacer cinco comidas al día. Pues bueno, si no cuentas el desayuno es que eres imbécil. ¿Te refieres a esos subnormales que dicen? Sí, eso es un hijo de la gran puta, nutricionista, que sacan el dinero en Naturhaus y en cuatro sitios de eso. Esos lo consideran como una comida. Yo no lo catalogaría dentro de comida, me costaría bastante. Pero sí que es verdad que los desayunos, podríamos estar hablando de desayunos dulces o de desayunos salados. Exacto. Cuidado. ¿Por dónde tiramos? Si, de normal, yo suelo hacer el desayuno de principio de la mañana. El primero, cuando ya llevas las legañas como garbanzos. El primer desayuno, te refieres. Sí, sí, porque luego almuerzas. Luego almuerzas, claro, tú tienes que… La mañana pasa larga trabajando. Tú tienes que perder el tiempo muy fuerte. Muy fuerte. Luego dices, joder, cómo roban los políticos, ¿eh? Yo me tiro un cuarto de hora cagando, pero ¿cuánto roban? Me sale cara a la mierda a mi jefe. Yo siempre voy tres o cuatro veces a hacerme café. Hacerte café. Tres o cuatro cafés al día. Está muy bien, tío. Pero es en casa, entonces es como que me engaño yo. Luego vas como gurpegi, ¿no? Por la noche. Hoy un poquito como gurpegi. Sí, sí, perfectamente. Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Salado o dulce? Es el primero salado y luego a la mañana un poco de dulce, CT. A lo mejor una napolitana. De estas para… Por el tema de… ¿Y si el colesterol baja? No, no. Pues una napolitana o algo así fuerte. Vale. Un café. ¿Y cuál es… O sea, ¿de qué constaría, digamos, ese…? El desayuno primero, el inicial. Pues muchas veces calleta de dinosaurios. Hombre. Sí, 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 somos así. ¿Bañadas? No, 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 normales. Las clásicas. Sí, 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 los dinosaurios son muy sobrios, muy sobrios. Tu tricerato es de puta madre, tu brontosaurio, ¿sabes? Como diciendo, soy desayuno, ¿sabes? Soy dinosaurio, pero a la vez bajo a la tierra, me convierto en alguien muy terrenal para desayunar, para que me desayune un humano, ¿no? Cuidado, pregunta para chequear que efectivamente tomas dinosaurios. ¿Cuántos hay por galleta? Cuatro, cuatro. ¿No son tres? Hay de tres y de cuatro. El paquete pequeño, que es finito… Quería ajuste. Sí, 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 pero es que ¿sabes qué pasa? Es como justifica su respuesta, mira. Cuatro, porque los paquetes grandes te van paquetes de cuatro, que son para compartir. Para compartir, si no eres un tragaldaba como tú, tú no has compartido un paquete de cuatro en tu puta vida, ni que fueran de ocho. La vida. Y luego los pequeñitos, que es como una demo, yo creo que es como una demo, y son de tres. Ah, vale, para abrir un poquito apetito. Exacto, son seis paquetitos de tres y el otro son ocho paquetes de cuatro, o seis paquetes de cuatro. Bueno, en total, que hay de tres y de cuatro. Vale. De hecho, vamos a subir en el… Vamos a verlo. ¿Esta noche lo vamos a hacer? Sí, no, esta noche no. Otro rato. Otro rato. Esta noche de domingo no. ¿Puede ser que lo hayamos subido ya? ¿No, no? No, a partir de la… Mira, a la una… A partir de domingo, dices. El domingo. De hoy domingo. De hoy domingo. Vale, vale, vale. Tú le das a refrescar y te saldrá el podcast en iVoox, que se escucha de puta madre, porque tenemos a Ángel que nos lo monta muy bien. Efectivamente. Que lo monta porque él quiere, porque esto es riguroso directo. Efectivamente. Y subirá una foto de los dinosaurios. Mínimamente lo edita un poquito, le da color. Sí, sí, es como que le pone como las presentaciones de PowerPoint que al pasar salían como estrellitas. Lo hace muy rápido porque a la una que vamos, una y vente está subido. Está subido. Es como le ha dado tiempo. Es como le ha dado tiempo y además que domingo le da tiempo. Le da tiempo. También no está pagado lo de Ángel. No está pagado. El reconocimiento que le hace falta a Ángel desde el Selfie Radio Show es bastante más grande que el que hace falta a Tomás. Eso sí que es verdad. Eso es verdad. Pero siguiendo un poco con el tema. Sí. Quiero saber horario. O sea, ¿a qué hora estaríamos desayunando siempre la misma de la semana? Cuidado con esto. Sí, sí, porque uno tiene una rutina que suele entrar a trabajar y por lo que sea. Una rutina que por otra parte tampoco te has impuesto tú, ¿no? No eres culpable de eso. No, no soy culpable de querer entrar a las ocho y media de la mañana. No, no soy culpable. Pero sí, se suele desayunar ocho menos cuarto aproximadamente. ¿Ocho menos cuarto? ¿Entras a las ocho? No, ocho y media. Ocho y media. Sí. Vale. ¿Y hacemos caquita después, antes de desayunar? Pues eso es como te pide el cuerpo. El cuerpo es muy sabio. Yo pienso que prefiero cagar fuera de casa. Hay cuerpos poco sabios también. Sí, que es verdad. Entonces, por ahí, ves a alguien de 130 kilos y dices, ese cuerpo muy inteligente no ha sido. No, Casandra, por ejemplo, no ha sido muy inteligente. Con sus tuits me refiero. No con su cuerpo. Vale, vale, vale. Con su cuerpo. Es un cuerpo muy bonito. Vale, vale, vale. Casandra tiene un cuerpo de señora muy bonito. Vamos a ir con el tema del desayuno. Te digo yo que hay días que con dos cervezas más me follaba Casandra. Hombre. ¿Por qué no? También te lo digo. Claro, hay días que... Hay días que las cosas... Dime ese tuit al oído, Casandra, cuidado. Espérate. A mí que me raspe. Dime eso de guerrero. Que me raspe con la escobilla en el... Bueno, por lo que sea, los desayunos. Que hay que desayunar, está bien. Digo, desde el primer desayuno, ¿cuánto aguantas sin comer hasta el siguiente desayuno? El siguiente desayuno también le llamo almuerzo. Ah, le llamo almuerzo. Sí, por los asesinos y mucha gente que almuerzo le llama a la comida. ¿Por qué? Porque son sudamericanos. No, sudamericanos, cuidado. He llegado a esta conclusión. ¿Sudamericanos o ricos? O ricos, claro. Si eres de dinero, que suele ser diferenciado porque son sudamericanos y ricos, por lo que sea, yo en mi barrio y muchos sudamericanos y no los veo con carritos de Carolina Herrera. No los veo. Pero si tú vas, por ejemplo, a gente que... Con carritos de Mercadona hasta arriba de papel higiénico, sí. Sí, pero si gana, por ejemplo, gente que gana a partir de 3.500 euros al mes, a la comida le llama almuerzo. Está comprobado. Claro, sí, sí, sí. Es esa renta. Claro, claro. A partir de, ¿cuánto sería el año? A lo mejor de estar pasando de 60.000 euros. Sí, por ahí, un poco más. 60.000 pavetes. Ahí ya le puedes llamar al almuerzo. Y a la comida le llamas, y al almuerzo no le llamas almuerzo, le llamas desayuno. No, no almuerzas, no almuerzas. No, porque si eres rico te despiertas súper tarde. Ah, es verdad. Entonces dices, pues bueno, no hacer dos desayunos como nosotros. Bueno, pues el de mitad mañana, el almuerzo, suele ser 11 por ahí, me suelo tomar un café con leche y o bien algo de bollería, o bien me como, iba a decir un coño, pero no, me como a lo mejor dos tostadas y desayunado galletas y no sobre por la mañana, porque si he desayunado tostadas a mediodía. O sea, en el almuerzo no me voy a comer unas tostadas porque me voy a poner tocinete. Tocinete. Pero cambiaríamos las galletas para media mañana, ¿no? Debería de hacerse eso. Alternamos eso, ¿no? Debería de hacerse eso. El desayuno de mitad mañana tiene que ser muy flojito, porque el desayuno lo haces fuerte y comes como si no hubiera mañana. Yo sabes qué hago, me tomo un platanito y lo… Frutita. Frutita, pero además… Tú te has vuelto muy maricón, ¿no? Desde hace tiempo. Poquito sí. Yo me acuerdo que tú antes te comías perfectamente unas albóndigas rebozadas y entre el pan. Perfectamente, perfectamente. A ti te ha dado muy poco miedo el aceite. Yo, por ejemplo, bocadillos de albóndigas yo me los he comido. Y de patatas bravas. Y de patatas bravas. Y de bastantes cosas. Sí. No me los he comido de macarrones porque me gustaban… ¿Ves? De rúcula y de con lombarda no. Eso no nos acaba tanto. ¿De lo morado? ¿Cómo es lo morado? Es como… ¿Lombarda? Es la con lombarda, creo, sí. Eso, por ejemplo, no nos hemos hecho bocadillos de eso. Pero sin embargo, un lomo de dos de dos de gordo y queso… Eso sí. El otro día se dio la paradoja, que lo puse en Facebook, que estuve mojando lechuga en salsa barbacoa. Oye, muy bien. Quise hacer una cosa como… Quisiste jugar a ser dios, ¿no? Un poquito, sí. Quise decir… Y me salió mal, ¿eh? O sea, quiero decir que… Te gustaba más la barbacoa de la lechuga, digo yo, ¿no? Sí. Hubiera mojado mierda en barbacoa y no hubiera salido mal tampoco. Era un poco como cuando Camarón empezó a meter otros instrumentos en el flamenco. Me sentía así un poco, era como innovando. Como cuando Estopa al principio era muy bonito y luego ya dijeron, ya bueno, ¿no? Ya bueno. Deja que la lluvia acarice… Me gusta tu momento carajo que siempre… Claro, sí. Estoy buscando que aquí en la 99.9 me den un espacio musical. ¿Sí? O Palomar o los de nuestros compañeros de deportes que estuvieron haciendo el Valencia Basket el… El otro día. El jueves. El miércoles. El miércoles. Madre mía, qué apasionante el partido, ¿eh? Bueno, en las finales, ¿no? Sí, era el último partido del Euro Cup. Qué apasionante, ¿eh? Qué apasionante fue. No vamos a decir el resultado por si acaso alguien no lo ha visto. Bueno, pero, por ejemplo, ¿siempre almuerzas entre semana? ¿Ese almuercito siempre lo hace? Sí, sí, porque pierdo media horita de curro. Ah, por eso. Es un almuerzo práctico. Vale. Es muy práctico. Fin de semana. ¿Hacemos el mismo desayuno? Es decir… No, no, no. Aquí ya variamos un poquito. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos en fin de semana? Pues mira, sábado muchas veces, pues, cuando me voy por ahí al mercado, porque en un pueblo de interior, yo qué sé, por poner un nombre, Requena. Requena, por poner un ejemplo. No tiene por qué ser. No, no tiene por qué ser. Hay un mercado de los sábados… Está basado en hechos reales. Está basado en hechos reales. Pero no tiene por qué ser. Claro, es posible que contenga trazas de realidad, efectivamente. Entonces, te digo que… Tu pueblo de Real, por ejemplo, posiblemente contenga trazas, no lo sabemos, de Requena, que es un pueblo del interior de Valencia. O incluso, mira lo que te digo. Incluso… Cuidado. Puede ser Requena. Ah, podría ser. Incluso podría ser. Pero bueno, lo que tengo que decir es que ahí la gente sale. La gente sale porque para cotillar. Solo allí, ¿no? O sea, en nuestros sitios están reclusos todos. En picasen, por ejemplo. Exacto, o como lo del monstruo de Amstetten. Estaban ahí que no sale. Entonces… Un monstruo de Amstetten, dices, era un hijo de puta. Pero, oye, los años que estuvo… O sea, quiero decir, cuanto a maldad… Sí. No lo justificamos nunca. No, nunca, nunca. Pero en cuanto a maldad, le cundió. Le cundió, hizo mucho daño. Hizo mucho daño. Quiero decir, como… Voy a ser hijo de puta en diez añitos. En maldad, en maldad… Dos hijos con sus hijas… No, no, pero ya no es eso. Ya no es en espacio. No es en tiempo, es en espacio. Voy a ser muy malo, pero en 30 metros cuadrados. En muy poquito… Yo creo que es posible que sea la persona más mala en el menor espacio. Hombre, en… El ratio maldad metro cuadrado, el monstruo de Amstetten le pula a todo. A Bretón incluso. Incluso. Porque Bretón tenía mucha parcela. Era campo abierto. Exacto. Pero el monstruo de Amstetten ahí lo hizo bien. Joder, hombre. Bueno, bien. Escuchándonos bien en eficiencia, ¿no? Dentro del contexto de ser hijo de puta. Por ejemplo, en diez metros cuadrados, en unos diez años a lo mejor, tener dos hijos nietos… Claro, no. Este es cundido, ¿eh? Hayas bombeado a Lefa como un demonio. Échame. Dentro del contexto. Dentro del contexto, por supuesto. Que nunca bombeó a Lefa, el monstruo de Amstetten le tuvo los hijos, por otra historia. Por otra historia. No le bombeó a Lefa a su hija dentro del coño. No. En ningún momento, ¿eh? Bueno, hablamos del desayuno del fin de semana. ¿El bar es bar nacional? ¿Es bar oriental? En un principio era bar nacional. Ah. Ahora ya es bar… Ahora ya es bar de… Te vamos a sacar olivas, pero que sepas que somos de Cantón. O de Guangzhou, que ahora se llama Guangzhou. Sin embargo, ha mantenido bastante bien el sabor que antaño te daba ese señor. Y la mierda en la cocina también. También. A lo mejor cuando lo compran, yo creo que el traspaso lo pagas con movidas. Con roñita. Con historias. Con grasita. Con tu periódico, con el ABC de… yo qué sé, en ese caso, el rey emérito, ¿no? ¿Que cuando el ABC era franquista te refieres? Sí, en periódico. Sí, que puede ser. Los periódicos, ¿eh? ¿Cómo te han gustado los periódicos? Tú has tenido que desayunar fuerte, ¿eh? También. ¿Tú has desayunado con periódicos mucho? Sí, la mayoría de veces. La mayoría de veces. ¿Cuál eliges? Pues cuando hay… si está el deportivo, cojo el AS. El AS. Cojo el AS para ver a los cuatro retrasados. ¿Y de información general? Me gusta el país y el mundo. Sí, para que no se sepa de dónde cogeo, para que no se sepa que soy un fascista de mierda. ¿Sabes quién también salía en un vídeo diciendo que era un fascista de mierda? ¿Quién quién? Exacto, Paco Sanz. ¿Qué paca? ¿Así salía? Paco Sanz, sí. Decía que era un poquito de derecha Paco Sanz. Sí, pero que iba de podemita. Iba de podemita para que le dieran más flush, flush. Más flush, flush. Vídez morado. Vídez morado. Vídez morado. Bueno, porque era… Es verdad que… El objeto de morado a lo mejor sí que se lo dejan en Picasset. Es verdad que de romper bizcochos, Paco Sanz… Pues mira, me parece una expresión muy bonita. Es muy bonita. Está feo. Está feo porque es vejatorio y heteropatriarcal. Pero la expresión romperte el bizcocho, como sinónimo de hacer… De platicar el amor… Por primera vez. Por primera vez. Sí, sí. Es que romper el bizcocho es como… Hombre, es muy gráfico, ¿eh? Claro, claro. No, no. Es como cuando coges el bote de cola cao y que está la tapita… La tapita esta de arriba. Que no consigues abrir. O de las galletas salas. Y la revientas. Exacto. Y la revientas con una cucharita. Porque además suena de puta… Y además sale como un polvillo. Que en el de esa joven, pues lo mismo, no lo sé. No lo sé. Bueno, el camarero o la camarera, ¿cómo es? El que te suele atender… Pues suele ser… Háblame de él, háblame de ella. Suele ser un chino. ¿Suele ser un chino o china? Suele ser chino. ¿Suele ser chino? Sí. ¿Guapo para ser chino? No, normal. Chino estándar. Chino estándar. Porque hay chinos guapos. Sí, no, pero ¿sabes qué pasa? Los chinos guapos creo que son coreanos o incluso de otro país que no son… Ah, o sea, digamos que hay orientales guapos, no chinos guapos. Exacto. Sí, sí, sí. Los japoneses son muy guapos. Te digo que ojalá esta noche acabemos comiéndole la polla a un japonés. Pero me refiero que los chinos la mayoría son… Y que luego nos saque, hombre, como detalle, ya que le hemos comido la polla y tal, un poquito de sushi. Un poquito, sí, sí. Para antes de ir a casa para quitar el sabor. Sí, 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 para quitar el sabor. Ojo un poquito de salmón. Sí, sí. ¿No es el ruido? Un sashimi. Un sashimi. Nosotros nos ha gustado el japonés, ¿eh? Nos ha gustado mucho. A ver si quedamos a comer algún día, Antonio. ¿Verdad? Que se me está haciendo la boca agua de pensar en la polla del chino. Sí, sí, sí. Bueno, el desayuno de fin de semana. Sí. ¿Eres más conservador o cada día vas variando? No, no, no. ¿Te vas gustando? Voy variando, voy variando. ¿Ah, sí? Sí, el sábado hay veces churros o… Hombre. Claro. Y domingo muchas veces, como te despiertas tarde, si a lo mejor ha sobrado algo del día de antes, un trozo de pizza, por el teléfono de comer. O si estás en un pueblo del interior, en Requena, madre ha cortado jamón. Ah, ah. No, padre. Padre ha cortado jamón el día de antes. Siempre es padre el que no hace otra cosa en casa, muchas cosas no hace. Ah, mi padre… Por ejemplo, ¿limpia o no limpia mucho? Mi padre la última vez que limpió fue cuando hizo la mili en marines. Pero, por ejemplo… Y porque lo obligaba el sargento. Pero, por ejemplo, cortar jamón… Cortar jamón. Sí, la gamba del ajillo también, la gamba del ajillo y el pulpo. Siempre es verdad que los padres tienen un plato estrella para escudarse. El plato estrella del padre es… Mi padre le pega fuerte la gamba del ajillo. La gamba del ajillo. Sí. Mi padre, por ejemplo, es el que compra. Se quiere desmarcar ahí. Ahí va un poco de socio capitalista, ¿no? Se desmarca. Tu madre le toca orgulloso de estar entre proletariado, ¿no? Hay que ser hijo de puta, ¿eh? Más cositas que pides. Churros. Sí. Tenemos churros. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, tostadita con jamón. Sí, muchas veces sí. Y cucho con tomate… ¡Incucho! Incluso con tomate triturado. Pero también está muy bueno con la rodajita. Yo ahora, por ejemplo, estoy comiendo últimamente mucho rodajitas de tomate. Esto a la hora de comer rodajitas de tomate. Y encima, un poquito de orégano y quesito fresco. Y te encanta. Te da el punto. Mira, pues te voy a dar a ti un consejo. Si puedo… A mí y a toda la gente que me está escuchando en este momento. Por eso digo, si puedo aventurarme en dar un consejo culinario, ¿vale? Me pongo ahora mismo el delantal y el gorro y te digo que es un desayuno completo y cojonudo. ¿Cuál sería? Una tostadita. Vale. Tostadita. ¿Una tostadita? No, una pero grande. Esta ha sido del tamaño de Murcia. Vale. Una tostada. De mano de dueñas, a lo mejor. Sí, sí. De mano de padre maltratador, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Que lleve un chorrito… Lo tuestas. Le echas un chorrito de aceite. ¿Vale? Un chorrito de aceite. Y coges aguacate. Aguacate. Sí, 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 sí. Y lo partes muy finito. ¿Estás ahí, no? Sí, sí. Y luego pechuguita de pavo. Ah, vale. Y está muy bueno. Muy bien. Y está muy bueno. ¿Y tomatito un poquito? No, no, no. Y te digo que no homo, ¿eh? No homosexual. No homosexual. No homosexual te está muy bueno. O sea, no te falta que te metas luego un dedito. No, 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 no. Si gustas tú luego por cualquier cosa, pero no estás relacionado con que te hayas desayunado eso. De verdad. Vale. O sea, no tiene que ver desayunado eso con levantarse por la mañana y haya hombres. Exacto. No tiene nada que ver con que vayas con unos calzoncillos suspensores y el ojete del culo dilatado. No tiene nada que ver. ¿El aguacate cuánto está? El aguacate te cuestan dos euros y medio. Bueno. ¿Y cuánto gastas en cada relación de esta? Hombre, en cada tostada nada. Nada. Menos de la mitad, menos de la mitad. Vale. O sea, que estaríamos hablando de muy poquitos. 75 céntimos por desayuno. Sí, contando la tostada y el pavo, sí, por ahí. No te sacas menos incluso. Vale. Entonces, tenemos la tostada con aguacate y pavito. ¿Qué más? Pues bueno, te puedes hacer un zumo de naranja natural. Muy bien. Tienes que comerte la pulpa. Allí estoy haciendo un poquito de madre, ¿vale? ¿Pulpa te la comes antes de bebértelo o a la vez? Te voy a decir una cosa. La pulpa, la pulpa. Fue de cha-cha-cha. Allí hubiera estado muy bien decir, hasta luego, Rufles. Y a lo mejor ya no seguías con el programa. No, pero que la pulpa hay que comérsela. A lo mejor si no te gusta mezclada con el zumo, te la coméis a cucharas. ¿Ah, sí? ¿Te puede? Sí, sí, se puede. Se puede. Te dejan. Te dejan que te la comaran. Pues se para. Vale, esa es la bebida fresquita, digamos, la del zumo. Luego tendríamos el café, supongo. Si quieres café, sí. Si quieres café, sí. Hay mucha gente que no le gusta el café porque se cagan garras. Pues hay gente que prefiere otra cosa. Pero el desayuno siempre tiene que tener una bebida caliente, ¿no? El desayuno. No tiene por qué, no tiene por qué. Hombre, no tiene por qué. ¿Está convalidado ya? O sea, tú me estás contando, te comes un curasán, te comes unas tostadas, te comes tal. Y no hay bebida caliente. Y dices, no sé si es la cena, esto que me acabo de comer a las 10 de la mañana. No, no acabo. Lo de la comida caliente es posible que lo hayas basado en tu experiencia personal. Sí. ¿Verdad? Sí. Es posible que una persona desayune sin nada caliente, ¿no? Es desayunar. Un yogur, por ejemplo. ¿Tú nunca te has comido un yogur? Pero luego café. ¿Por qué tiene que tener caliente? Porque si no es desayuno, pues voy a comer. Si no, no ubico el yogur. Claro. O sea, tú, por ejemplo, te comes un sopistán a mitad de mañana y eso es un desayuno. ¿Por qué? Porque es caliente. Tu teoría me parece una auténtica basura, Antonio. Escuchando cosas, ¿siempre entras a la misma hora a desayunar el sábado, por ejemplo? No, no, no. ¿O sorprendes al chino, a lo mejor? No. ¿Le vuelves loco un poquito? A ver, no siempre voy al chino. A ver, yo qué sé. Tampoco soy un carajillero de estos que luego llegan a su familia y pasan cosas. Y pasan… Pero, por lo que sea, pero no estoy en el bar, quiero… ¿Te refieres a esa gente que a lo mejor tenía que haber ido a pagar, a lo mejor, por ejemplo, la factura de la luz al banco y por lo que sea, por el camino se ha encontrado con una máquina de luces? Te sale un, dos, tres, avance, avance. Y a lo mejor… Mucho avance y poco clic, clic, clic. Y a lo mejor, de repente, no hay luz. A lo mejor no hay luz y a lo mejor hay lágrimas en casa. A lo mejor. Pero por lo que sea, por otra cosa. Por otra cosa. No tiene nada que ver. Luego se llama Facua en un momento dado. Sí, Facua, joder, tío. El consumidor y te sale el mongolo de mierda ese que sale este alto. ¿Sabes lo que te digo, no? El mongolo de Facua, vamos. Y no, no. Pero hay que pagar algo. El que dice el todo es muy majo. Sí, muy majo. Es majísimo. Lo decimos de coña. Sí, lo decimos de coña. Por supuesto que sí. De verdad, muy majo. Hace poco participó en el programa. Sí, sí, pero muy majo. Sí, muy majo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Momento cuando te vas a coitar. Una noche que coitas. Sí. Por ahí, por lo que sea. Hagamos una raya en el techo, también te digo. Hagamos una raya en el techo. Ese momento en el que vas fuera de casa, te despiertas en una casa que no es la tuya. Te cuesta mucho cagar. Te cuesta muchísimo cagar. Muchísimo cagar. Hombre, si no comparte piso, no te cuesta tanto. Yo he ido a cagar en pisos de que había gente con compañeros y compañeras. Y luego, al yo salir, he encontrado a un perfecto desconocido entrar al váter al que yo había hecho caca. Y encima es su casa. Porque ese dirá, hay que ser hijo de puta, viene un muchacho. Pero he echado de flu-flu, como diría la cosa. No he echado de flu-flu. No, no, he echado Paco San. No, no, Paco San, madre mía. Una estafa muy bien llevada. Muy bien llevada. La verdad que sí, será hijo de puta. Pero tuvo su gracieta, ¿eh? Tuvo su cosita. Tuvo su gracieta ahí, 50 millones de las antiguas pesetas por los aires. Ahí lo tiene. Su Mac, sus historietas. Su iPhone. Sus actores estafados. Sus actores estafados. Su fruterillo. Su fruterillo. Bueno, va. Los fruteros se la colaron bien. Bueno, la risa. Bueno, y digo, ¿hay desayunas en esas casas ajenas? Pues, hombre, depende. ¿Pides de desayunar? Yo no digo, ¡escúchame! O así coge. ¡El desayuno! Que doy dos golpes a la mesa. ¡Caña aquí! Pero, perdón, no molaría ya cuando, sabes que tú, más o menos, digamos que vas a ir a coitar dos, tres veces por semana en esa casa. Sabes, tendrías que tener un poco ubicado dónde están las galletas, dónde está el pandemol. Ya, pero está feo, está feo. Vas ahí a comer un coño, no a comerte unos dinosaurios. Bueno, ya. Tú ahí no vas a, tú ahí no vas a. No, perdón, la chipsa joy. Tú estás ahí. ¿Te han dicho alguna vez esa frase de, perdona, pensaba que venías aquí a comerte un coño? ¿No sabría? Claro, sí, son papelitos pegados. Muchas veces, otro día hablaremos de higiene sexual. Otro día hablaremos de higiene sexual. Vale, pero entonces, ¿no tienes ubicado en esas casas dónde está cada cosa? No, y de hecho me parece lo que hay que hacer. Me parece tener muy poca vergüenza ir a una casa que te abra las puertas y las piernas de una casa y tú vayas a reventarle la despensa de un, como si fuera un tragaldaba. Hacer caca en un sitio donde no es el tuyo y hay otros compañeros, es raro, pero ducharse también, ¿eh? Ducharse también, pero queda mejor, por lo que sea, ducharte. Es mejor salir tú ahí con todo el bornoz que salir con él. O a lo mejor con el bornoz de uno de los compañeros. Con uno de los compañeros que huele a perro mojado. Porque en los pisos de estudiantes muy pocas veces se echa de lavar las toallas. Muy pocas veces. Habría que establecer cada cuándo se echa a lavar un albornoz. Yo albornoz a lo mejor al mes, ¿eh? Yo no tengo albornoz. Al mes o. Bueno, ¿y cómo te secas con la toalla? ¿Una toallita dos veces? Pero porque tú no eres un hombre hecho a tu tiempo, todavía. No, no, tú estás anclado en los 16 años, tío. Es que por una parte está muy bien. Estoy ahí, estoy viviendo otra época. Estás muy joven, tío. No sería la mía. Te tengo que decir, te tengo que decir. Te estás renovando. Una cosa, el tema buffet. Sí que me gustaría atacar con esto para terminar un poquito. Tema buffet. ¿Arrasas con el buffet o te comportas como una persona normal? Arraso y de hecho hay veces que si quiero, digo, mira mamá, vamos a echar esto al bolso. Y nos llevamos dos curasanes. Ah, sí. Claro, tiene que ser producto que vaya un poco envasado, digamos, de alguna manera. Sí, o si no, lo pasa a mi madre en una servilleta. Ah, oh. Hemos sido miserables toda la puta vida, Antonio. En bufetas hemos hecho bocadillos hechos allí. Sí. O sea, nos lo hemos preparado, los hemos envuelto en servilletas y nos los hemos llevado para el camino para todo el día. No me lo puedo creer, Antonio. Porque había una excursión. Estábamos fuera de casa y era un sitio con hotel y con todo ese tipo de cosas. Era un pido de recursos, Antonio. Hasta luego, Rufles. Chao. Chao.